La esperanza es el opio de los débiles. ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? ¡Bienvenidos a la lieta del invocador! ¡Os traigo la sentencia definitiva! 30 segundos para los súbditos. ¡No encontraréis el significado en la nada! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡Me acabas de demostrar que no tienes lo que hace falta! ¡Todos los caminos llevan a la luz! ¡El destino es una manifestación de mi voluntad! ¡Primera sangre! ¡La corrupción de la humanidad dejará de su partida! ¡Eso es el fin de todo! ¡Primero espíritu del infierno, Jordan! ¡Los mortales no están hechos para mandar! ¡Vale! ¡Primero espíritu del infierno! ¡Taz tuhalten! ¡Folver粉! ¡Nos centros y ¡páritu del mote! ¡Los mortales no están hechos para dejar todo el automation! ¡Primero espíritu del 있는데요! ¡Suscríbete! 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 2 partidos 3 partidos La redención es una primaria La esperanza es el opio de la serie 2 partidos 1 partidos 2 partidos 2 partidos 2 partidos 2 partidos 1 partidos 2 partidos 2 partidos 2 partidos ¡No van a ser fatal! ¡Los mortales no están hechos para matar! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡El destino es una manifestación de mi voluntad! ¿Acaso las tormentas se animalecen de los armas? ¡No hagan tiempo que ganan a los asuntos! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡Suscríbete al canal! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡No habrá piedad para los mortales! ¡Gracias! ¡Gracias! Si no, no hagas otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Todos los caminos llevan al fuego! He muerto una aliada. El destino es una manifestación. ¡Listras, me llamas! Tu equipo ha destruido una torreta. Los mortales no están hechos para mandar. ¡Listras, me llamas! ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? No encontraréis eso. ¡Listras, me llamas! ¡Listras, me llamas! ¡Listras, me llamas! ¡Listras, me llamas! ¡Suscríbete! 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 Tu equipo ha destruido una torrena. No hagáis enfadar a los Ascendidos. ¡Un dios en la oscuridad! ¡Listo! ¡Tormento Destructor! ¡Un dios en la oscuridad! ¡La esperanza es el odio de los débiles! ¡La esperanza es el odio de los débiles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Asesinato ponte este. Dos. Ha muerto un aliado. ¡La reacción es una plegacia al margen! ¡Quieres las puenemas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La corrupción de la humanidad dejará de expandirse! ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? ¡Suscríbete! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!